Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que no quisiera todo y que comiera callada Que por la vaca muere el pez, no tengo interés En ser un títeres, anananananae Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que siguiera todo y que comiera callada Que por la vaca muere el pez, no tengo interés En ser un títeres, anananananae No tengo interés en ser de tu cuadro Por la vaca muere el pez, pero no es de tiburón Lo que hablen mal de mí me tiene sin cuidado Que le confío aquí ni me maquillo demasiado Ya está muy grandecito, ¿no cree? Como pa' querer llamar la atención La lealtad de mis que ni ni nunca la va a poder Compran tu show, borran el canal, no van a entender Que yo siempre tuve ese control Presiono un botón, hago otro y otra vez, supero el millón Pronto llamarán y llorarán para volver El mundo ofrecerán, pero no me va a convencer Algunos de ustedes creen que van a entender Que si me cierran la puerta yo les tomo la pared Me acusaron hasta de jajajajaja hackear El teatro que montaron solo me hizo carcajear Me acusaron hasta de jajajajaja hackear Son millones de que ni ni nadie nos puede parar Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que si fuera todo y que comiera callada Que por la boca muere el pez, no tenga interés En ser un títere Nadie me va a detener de cumplir mis sueños Llegué hasta donde estoy a base de empeño Visualice el éxito, hoy hago el diseño Yo no soy de las que aprendo papi, soy de las que enseño Tiene mucho sonrillo que parece que todos ellos aman lo podrido Mi fan y yo sumo que verdad, algo que tú y los tuyos no han podido Tiene los seguidores, claro, pero nunca has tenido el estilo La sangre fría siempre derretirnos mil lacrimitas de cocodrán Muchos quieren meterse a mi vida privada Es un teléfono descompuesto, info distorsionada Hoy lo piensan dos veces pues, ya nadie me para Parecen monedas, yo ya vi su doble cara A los que creyeron en mí a pesar de todo, mil gracias Y para los que se han alimentado de mentiras Desde hace un buen tiempo mis niñas Es hora de ponerles a dieta Y para los que se han alimentado de mentiras